Es importante resaltar que no abogamos por sustituir todo lo presencial por lo virtual o en línea. Cada modalidad tiene sus beneficios y especialmente sus propósitos. Por ejemplo, un colegio virtual que llegue a todas partes le puede servir a una población donde no haya colegios y existan solo escuelas. O a individuos en vulnerabilidad, ya sea económica o por discapacidad o por escolaridad inconclusa o por encontrarse en centros de retención o fuera del país. En ambas modalidades se aprende mejor por medio de experiencia directa, experimentación, haciendo, compartiendo ideas, descubriendo. Estos elementos permiten que se profundice en el aprendizaje y que éste no se quede en la superficie. Un aprendizaje profundo promueve material relevante para que el participante logre sus necesidades y lo involucra activamente a trabajar con los contenidos. Esto se logra relacionando el nuevo aprendizaje con su experiencia. Se desarrolla pensamiento crítico, análisis, síntesis, evaluación por medio de debates y aplicación de lo aprendido. El aprender es un proceso de cooperación, de reflexión e interés. Es un proceso colaborativo generando una comunidad de conocimiento. En definitiva, el aprendizaje activo requiere que el aprendiz realice diversas actividades, que analice, reflexione, piense críticamente, se autoevalúe, realimente su propio proceso y lidere su aprendizaje. Como resultado de este proceso de enseñanza-aprendizaje constructivo, en relación con el tema de los resultados, podemos concluir que si comparamos un módulo de aprendizaje presencial con uno en línea y ambos fueran desarrollados con esmero y calidad, los dos producen resultados similares. En otras palabras, no deberían existir diferencias significativas, como lo demuestran cientos de estudios de investigación. La educación a distancia, modalidad en línea, muy distinta a la distancia tradicional, propone un nuevo paradigma. Esa distancia, pero los participantes no se sienten distantes gracias a las actuales e innovadoras tecnologías de información y comunicación, que constantemente avanzan a la oferta de nuevos productos de servicio diseñados para la interactividad y de fácil uso. Hoy a las TIC, como yo también las llamo TAC, en otras palabras, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, ya que las tecnologías de avanzada bien manejadas dentro de un curso propician justamente esto, descubrir, aprender y como resultado conocer, una educación de por vida. Esta modalidad de estudio se necesita no solamente para estudios universitarios, sino también para la capacitación en el sector privado y público, ya sea comercial o educativo. La capacitación se necesita para políticas informativas, entrenamiento para nuevas destrezas, introducción a productos novedosos, educación netamente profesional de avanzada, desarrollo de la gerencia y capacitar a clientes, entre otras necesidades que ustedes descubrirán en este curso.